¿Cuántos saben que la presencia del Espíritu Santo está aquí, dice la vez? ¿Y cuantos saben que el hombre de Galilea está pasando por aquí? ¿Cuántos saben que el hombre de Galilea está pasando por aquí? ¿Cuántos saben que el hombre de Galilea está pasando por aquí? ¿Cuántos saben que el hombre de Galilea está pasando por aquí? ¿Cuántos saben que el hombre de Galilea está pasando por aquí? ¡Gracias! 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 a sus ojos, y alegros al Señor todos los hombros, alemán a Dios de gloria, a Dios de amor, a Dios de nuestro Señor, Señor Jesús, le damos gracias a Pablo por un día más de vida que nos da, que no nos vas a pisar, alejame irnos dante tu cura de asma, y si en esta noche quieres ser chico y si eres una ilusión, cierra tus ojos, levanta los manos, y en adelante, y adora al Rey de Reyes, y Señor de señores. Y si en todo el sol, en este lugar, y si en todo el sol, y 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 en todo el sol, en este lugar, ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 levante la mano, levante bien alto, lo tenga bien, bueno, venga a agradecer, venga, levántese, si Dios le dio en esta iglesia, auto o casa propia, venga y agradezca, o que se vuelve en bicicleta, para decirle, amén, claro, sea agradecido, y otro hermano, sea agradecido, cuando han recibido un milagro de sanidad, a ver, levante la mano, hay algunos de los 37 que se sanaron de sida, cuantos hay en esta noche, hermano, a ver, venga, una, venga, los que se sanaron de sida, venga, y primero quiero invitar a mi amigo, el doctor, su esposa, venga, doctor, venga, venga, pase, le lo fuerte, apláusele, amigo, el doctor, también, está Walter, Walter, venga, con su esposa, venga, que queremos ver cómo está tratando Dios en su vida, su vida, mi amigo, no tengas miedo, venga, hija, a ver, Dios le bendiga, ¿cómo eso no brilla? Natalia. Bueno, Nati, ¿qué pasó? Bueno, yo quedo con él hace un año y medio, y cuando estaba naciendo, recién estaba en casa propia acá, yo, pues, eh, vine a ayudar a trabajar, yo estaba con la panza, y empecé a pactar, le dejaba por mi casa, yo por fe declaraba que iba a venir mi casa, y para la gloria de Dios, al tiempo tiempo, el papá de ella me dio y vino a la casa propia, está feliz, y él se lo dio, él nos va a dar un aplauso para la policía, vámonos, la felicidad de volumen, la felicidad de volumen, la felicidad de mi familia. Ven, hijo, ven, ven. ¿Cómo es tu nombre, hijo? ¿Qué pediste al Señor y qué te dio Eva? Mi familia La familia, Gloria ¿Qué le pediste al Señor? ¿Cómo andaba la familia? Yo tuve separado dos años Por causa de los vicios Y bueno, así fue de mi familia Gloria a Dios, maravilloso, ¿verdad? Ahora también se acabaron los vicios Y se acabó toda maldición Me casé todo el nacido hace un año atrás Y bueno, yo antes congregaba Y el Señor, cuando compramos la iglesia Me había dado mi casa Yo por eso venía entre la que me había apartado Me había dado dos camiserías Y me aparté Y perdí todo Pero hoy te doy casi a Dios Porque yo me labré otra vez Me acerqué con mi familia Y bueno, hoy tengo una casa De un piso propia Y el Señor, rey, la miseria Aplausos Todos los que el diablo se robó Volvió a este fenechito, hijo ¿Quién lo hizo? ¡En un parque aplauso! ¡Eh, está Walter, amigo! ¡Pase, pase! De vestida ¿Cuántos le conocen a Walter en cine? ¡Levanta la mano, eh! Se habrá bailado con los cadres Con su música Él vino la semana pasada ¿Cuántos sentieron todos los regalos que trajo? Podió la cantidad de tantos a que se mueve la casa Renunció a eso Y hoy está otra vez en la casa el Señor Denle un fuerte aplauso Que está buscando de Dios Llamen a su esposa Walter, ¿cómo te sentís? ¿Cómo fue esta semana? La verdad que muy bien Bueno, después del viernes Trabajé el sábado Que a pesar de la lluvia y la inundación Y todas las cosas que pasaron La verdad que gracias a Dios pudimos trabajar Pudimos hacer los bailes que teníamos que hacer A pesar de que las calles estuvieron anegadas Pero lo que más nos interesó Y lo que más nos dio mucha fuerza Que estuvimos en paz Y lo venimos haciendo Y por eso también estamos Gracias La palabra de Dios dice Jesús es la paz que este mundo jamás te pudo dar A partir de ahora y desde la semana pasada Mientras más busques de Dios Mejor te vas a sentir Tú, tu esposa, tu familia, tu hogar Todo lo que te rodea Como lo hacemos nosotros Millones de personas en el mundo Por eso estamos muy felices Que estés en la casa A ver Señor Esta es tu casa Y bueno, ya hay que armar un tema para Jesucristo ¿Verdad? Sí, por supuesto Si siempre armo canciones para todo Para el que más voy a hacer hoy Para Jesús Vamos a ir con él Levanten la mano Vamos a ir A ver Le damos gracias por la vida A nuestro hermano Juan Señor protege Lo cubre Lo bendice Lo a él A su esposa A su familia Y sabemos Que a partir de este momento Una gloria poderosa Viene sobre tu vida Marón Y que las manos de Dios Te acompañe siempre Aquí en la tierra Y el día que estemos Fuerte en el cielo Amén Amén Y amén Bendiciones 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 Pastor Esa es Débora Débora dice que vino a clamar por su sobrina Que le detectaron HIV Me acuerda Dice que trajeron los papeles Pastor Tenía 99% Oiga bien 99% de virus en la sangre Cuánto me llenaban Y su novio igual 99% de virus A los dos días Ella volvió a hacerse el análisis ¿Qué pasó? Vino a pedir oración Vino a pedir oración Trajeron los papeles Andemoniados Me estuvieron clamando Usted estuvo orando Ha recibido el poder Pastor Porque a los dos días Volvió a hacerse los estudios Le saltó negativo ¡Bravo! 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 El novio doctor Usted que sabe de esto Cuánto análisis vecino habrá visto El novio No quiso venir a la iglesia Oiga bien Los dos portadores vecinos Los dos La novia ¿No? Que la sobrina Vivo yo Pide Hola ¿Cómo te va a estar Tandemoniados? ¡Bravo! 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 El diablo de porquería me tiene cuadrillo ¡Bravo! 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 La novia dijo Yo voy a ir a los pies del señor El novio no ¿Cómo salió el análisis de la novia y cómo salió el del novio? Un sobrino negativo Y el de él, 99,9% El que se acerca a Dios Dice la palabra que él siempre lo bendecirá ¿Quién la llamó a su sobrina? ¡El ofendio a Francia, el Señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Abre el rango y el tratado de bendición para su vida! ¡El nombre de Jesús! ¡Amena, ven! ¡Amena, Dios! ¡Venga, doctor, amigo, venga! ¡Prepáramen ese micrófono! ¡Oye, si es leche que tenés vos! ¿Cómo andas, amigo? ¡Dale un aplauso al doctor! ¡Tanto tiempo, eh! ¡Guau, doctor, bien! ¡Fantá! ¡Qué lindo volver a la casa! ¡No ha aprendido tanto! Las cosas que hace Dios son todas para aprender Yo acá aprendí, sigo aprendiendo Pero este es un lugar que usted tiene que seguir viviendo Apoyando al pastor Porque es lo valgamento Yo, a él, ¿qué voy a decir de mi amigo? De mi amigo personal, ¿qué voy a decir? Nada Simplemente es que esto va en aumento Usted venga La opción que hay del pastor La va a... Dios la va a distribuir en todo este lugar ¡Venga! ¡Venga! ¡Polle, pastor! Porque esto va en aumento ¡Dale un aplauso al doctor! 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 ¡Vamos con el último de la noche! ¿Qué pasó, hija? ¡Venga, venga, venga! ¡A ver, de leche! ¡Dale! ¿Qué pasó, hija? Él es Marci, pastor Dice que desde que llegó al alparero Dios cambió su vida Porque él estaba todo en un manda Dice que el Señor lo libertó Y no tan solo eso Le dio su casa propia Hoy está siendo prosperado Dice que se apartó Pero hace un mes volvió Dice que su casa está siendo prosperada Cada día más ¿Cuántos iban a los patas tirando? ¡Levanten las manos, eh! A los otros no, ninguno fue nunca Me llenó un brujo Usted es Jesucristo ¡Ah! ¡Vio a levantar a la mano! Digo ¿Cómo te sientes el que vino el que decía? No, me siento maravilloso Además, yo donde estaba en un mando Yo hablaba de esa porquería Y no tenía nada tan a miseria impresionante Desde que vine acá al ministerio Un hermano me trajo Y bueno, empecé a creer el tío Y Dios me dio a la casa Y me dijo Siete días te volvió a tu familia Me la derrubió Y en mi casa En el malignoto Yo con doscientos pesos compro En abundancia Me alcanza Me sobra Y a veces la gente dice ¿Qué tenés vos que Que todo lo que vos Ponés Los pena? Y Era que el día de Dios No, porque Esa porquería Yo me acuerdo Que yo me enamoraba Me arrodillaba Y no me daba nada Estaba en la misera Estaba en la mano Imagínense La imagino Lleno de picharraco La casa Y ahora Ahora tiene la verdadera bendición ¿Quién te la dijo? Leen un fuerte aplauso Gracias Ya lo hizo En su nombre Y en su pueblo ¿Usted ama al Señor? No, no, mucho ¿Usted ama a Dios? Vamos a ver Vamos a enfrentar a Dios ¿Usted ama a Dios?